Hola hijos del nabo. El día de hoy haré una crítica sobre las cocinas de comida corrida, bueno empecemos con este desmadre. Bueno vatos yo sé que muchos de ustedes han ido a comer a una cocina corrida. Ya saben el típico lugar donde hay como tres señoras cocinando empezaré mencionando algo sobre la higiene de estos lugares como siempre la señora de la entrada entras y está lavando el piso con un chingo de cloro. Vale verga. No puedo creer que estas doñas se pongan a limpiar mientras uno va a tragar, se supone que eso se hace desde las 7 de la mañana. Cuando te sientas a las mesas regularmente son de madera, y cuando pones el culo en la silla esta rechina un chingo. No es posible, siquiera que le pongan un puto cojino que todo el culo se lastima a uno. Cuando te ponen el menú regularmente te mezclan las sopas con los caldos. Me lleva la recontraverga. No puede ser que no sepan diferenciar entre un caldo y una sopa. Al momento de pedir la comida lo que me caga me molesta y me pone como huaputa mierda es que las pinches moscas te están ahí volando. Eso es mala higiene y puta... Ah, pinche mosquerío de la verga. Ah, pero eso si si le reclamas a la doña hasta se encabronan. Joder carajo. O sea coño todavía de que vas a tragar a su pinche cocina asquerosa se ponen al pedo. Yo les recomiendo que en su casa le digan a su jefita o a su esposa que les hagan unas quesadillas o unos tacos en vez de soportar moscas arroz quemado y las pinches caras de las doñas. Bueno oyes este fue el video de hoy si no comentas tendrás mala suerte para toda tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!